Hola, semana más bien tranquila, sin mucho para reportar, aunque la cosa pintaba bastante mal al comienzo, el pasado sábado, en cuya edición impresa nos tragamos una letra en un titular nada menos de una nota sobre el anuncio del cambio de gabinete que hizo el presidente Santos. Un gabinete pensando en el posconflicto, debía decir ese titular, pero se fue en el posconflicto. Salvo ese grave error, no pesqué más de esos monumentales que les traigo acá, pero debates sí tuvimos, en particular con el editorial del pasado viernes, que coincidió con la salida de la cuarta entrega de La Pulla. En el editorial, a propósito del incidente este en la sala de la feria del libro, con una presentación de la escritora Carolina Zanin, planteábamos que estábamos todavía muy lejos de la igualdad en el discurso entre hombres y mujeres y que esa tendencia a juzgar a la mujer que habla firme, que habla duro y a calificar esas actitudes como un feminismo trasnochado, pues es claramente sexista. Pero se nos ocurrió sumar al debate también el ejemplo de los ataques que recibe La Pulla en las redes sociales, muchas de las cuales se quedan simplemente en el tono y en el lenguaje corporal de María Paulina, la presentadora. Críticas, muchas llenas de frases como histérica, vieja, loca, lora, mojada y ese tipo de cosas, en las que se siente el mensaje de que cuando una mujer sube el tono, incomoda y vale poco lo que dice. Bueno, pues el ejemplo generó en algunas personas la idea de que estábamos atacando cualquier crítica a la gente que no le gusta el formato o que tienen críticas a esa sección de La Pulla. Ese no era el propósito, ni mucho menos. Somos plenamente conscientes de que ese es un formato que a algunos les puede gustar y a otros les puede molestar y están en todo su derecho de que no les guste por la razón que sea. Lo que sí creemos es que esas críticas en particular que se quedan en la forma, en su rechazo al tono de María Paulina, y más que eso, que lo hagan con frases que parecen decir mujer, más bien mantente recatadita y no opines muy duro, pues a eso era lo que estábamos criticando. Si los críticos de La Pulla sintieron que los estábamos atacando, pues mis disculpas, esa no era la intención y respetamos todas las opiniones, por supuesto que sí, como esperamos que respeten la nuestra también. Y bienvenidos todos los antieditoriales que quieran escribir para la página de Los Duris. Y bueno, para los que insisten también en meterme en la pelea que ya se ha vuelto puramente política por los doctorados, no doctorados de Petro y Peñalosa, pues les anuncio que no voy a tomar partido en esa disputa y que simplemente en El Espectador seguiremos publicando los contenidos que creemos que tienen alguna información relevante. Y si a pesar de tener hechos producto de una investigación juiciosa y tal, esos textos están escritos con frases teledirigidas, pues irán como opinión y no como información. Esto para responderle a un columnista de El Espectador, Daniel Pacheco, que escribió esta semana en nuestras páginas que El Espectador eludía comprometerse como medio de comunicación con las denuncias de engaño al publicar esos textos como opinión y no como información. Bueno, los dejo. Nos vemos. Chao.